Atención a esto mi gente, el periodista español Pablo Iglesias le envió un trino a la señora Victoria Dávila de Génico diciéndole lo siguiente, usted es una de las mayores representantes de la corrupción en el periodismo una profesional de la mentira y del amarillismo más repugnante y aquí van unas cuantas pruebas de lo que decimos más abajo el periodista español publica un enlace donde él le pega una peinada con argumentos a esta supuesta periodista pero la respuesta de la señora Dávila no se hizo esperar contestó la cara visible del clan Génico lo siguiente Presidente Gustavo Petro me obliga a responderle que el único rodeado de indicios graves de corrupción es usted, su hijo, su esposa, su hermano, varios de sus funcionarios y otros tantos además el que estuvo en la ilegalidad fue usted, no yo y al que aún le sigue gustando estar más del lado de los criminales que de la gente buena es usted, no a mí con pena por la figura presidencial que usted representa también debo decirle que el profesional de la mentira es usted yo solo soy una periodista que hace su trabajo aunque a usted le incomode tanto los colombianos ya no logran distinguir cuando les dice una verdad de tantas mentiras que usted les ha echado usted es el que no es ejemplar ni como persona ni como gobernante su referente Pablo Iglesias es solo un fracasado más de la extrema izquierda en España otro instrumento de Putin que el mundo sepa como ataca usted la libertad de prensa y como nuestra democracia está en peligro con el poder presidencial en sus manos el mundo lo observa y toma nota punto final señora Victoria Dávila de Génico claro que el mundo está tomando nota de lo que usted está haciendo con el poder comunicativo de este país lo está utilizando para proteger a su jefe y a los demás ladrones de cuello blanco que se han apoderado de los dineros públicos de este país por años dineros públicos con los que su jefe y sus amigotes han amasado su fortuna señora Dávila el que le está enviando el trino es el señor Pablo Iglesias no Gustavo Petro porque esa obsesión tan descontrolada señora en atacar en todo momento a Gustavo Petro pareciera señora Dávila que a usted le gusta Gustavito porque definitivamente esa obsesión que tiene usted hacia Gustavo Petro es la que la ha convertido a usted más en una activista de oposición que en una periodista seria e imparcial la señora Vicky Dávila en su trino ataca a Petro y a su familia con solo indicios pero de ella si puede afirmar el país que está rodeada por una familia como los génicos por eso quiero hacer hoy una radiografía de la familia a la que está emparentada la impoluta activista de la revista Semafia Victoria Dávila de Génico empecemos por el señor Jorge Génico este señor fue integrante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y fue asesinado en agosto del año 2001 Lucas Génico Cerchar fue un dirigente político fue gobernador de Cesar y congresista y murió el pasado 7 de julio recibió condenas por narcotráfico corrupción en contratación y por nexos con grupos paramilitares la cereza de este pastel es que este señor fue el suegro de la señora Victoria Dávila Cielo Génico Cerchar Doña Cielo la primera dama del Cesar considerada la cacica del departamento su poder político e influencia en la región la han hecho fuerte estuvo prófuga de la justicia tras conocerse una orden de captura por haber ordenado presuntamente el secuestro y muerte de dos contratistas en el año 2002 orden de captura amigente que fue revocada por la fiscalía de Barbosa sospechosamente que hasta la fecha el superfiscal Barbosa no se ha pronunciado sobre este caso José Pepe Génico Cerchar fue senador de la república y su campaña estuvo financiada por su hermano Jorge este señor Pepe fue varias veces candidato a la gobernación de Cesar y murió en julio del año 2002 también fue uno de los firmantes del pacto de Ralito con la autodefensa Nelson Génico Cerchar públicamente no hay mucha información de él sin embargo se dice que tras la muerte de Jorge Génico habría asumido el negocio ilícito del narcotráfico y se le señala de haber tenido vínculos con grupos paramilitares Hugo Alberto Génico hijo de Hugo Felipe Génico Carrillo fue exalcalde de Santa Marta en dos oportunidades en el año 2005 fue condenado a 10 años de prisión por corrupción estuvo prófugo de la justicia por dos años Luis Alberto Monsalve Génico hijo de Cielo Génico el suspendido gobernador que tiene casa por cárcel y que enfrenta actualmente líos con la justicia fue llamado a juicio como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación dentro de una investigación por corrupción en el PAE así como un proceso en Corte Suprema por irregularidades en contratos para atender la emergencia por el COVID-19 José Alfredo Génico Zuleta actual senador hijo de Luca Génico la Corte Suprema lo investiga por haber pagado presuntamente dineros al exfiscal Luis Gustavo Moreno para que este fiscal dilatara y diera largas a una investigación que cursa en contra de su padre la lista sigue señora Dávila entonces no se la venga a dar de puritana de honorable y de juez de la moral y de la ética usted está emparentada con uno de los clanes que le han hecho tanto daño a este país la verdad mi gente es que ya me cansé de tanta hipocresía y de tanto cinismo voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito se fue así el 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 Gracias por ver el video.